El amor de tu vida, tu rey y tu campeón Te impide un difícil de vivir Pero se investiga por romanzas con el arbolismo Miénteme con tu lujo, vas con el don de tu ternura Tranquila, tus secretos no los quiero hasta la tumba No hay duda, que si quieres ser tu dueño, te dirá perdiendo Pero siempre hay duda, que no tienes un bello de consuelo No hay duda, que si quieres ser tu dueño, te dirá perdiendo Cuore que, y si encuentre evidencia de que copas un papel Al final lo que digas, ayúso te ove Te dice a lengua que hay mujer, puedes impartirlo sencilla de como ser un pie Miénteme, tu lujo, vas con el don de tu ternura Tranquila, tus secretos no los quiero hasta la tumba No hay duda, que si quieres ser tu dueño, te dirá perdiendo Pero sin preguntas, yo en un simple amiguito de consuelo No importa, siempre quiere ver, no temas, yo no soy tan cruel Un caballero no tiene memoria, hagamos el camino No importa, siempre para el placer No me gusta, no garaje red No, no te lo que digas, no me gusta, siempre para explicar Yo te doy palabras Te doy palabras Yo te doy palabras I'll take it to the grave Sexty time I'll take it to the grave